¿De a poco te ganaste mi cariño? ¿De a poco me mostraste tú el camino? ¿De a poco me fuiste dando la vida? ¿De a poco sanaste tú mis heridas? ¿De a poco me mostraste un cielo abierto? ¿De a poco descubrí que estoy despierto? ¿De a poco se me abrieron los... ¿Vis? ¿Ya pasamos esa etapa de la resurrección y llegamos hasta ahí nomás? No, pues nuestra vida es, nuestra vida es resurrección, nuestra vida es alegría esperanzadora. Ahí en el problema, ahí en la enfermedad, en todos momentos de tribulación, la alegría esperanzadora del triunfo de la resurrección, del triunfo del Señor que vino, venció el mal, venció la pena, venció la angustia, venció la enfermedad, venció la muerte. Todo, todo por ti, para darte la luz, la esperanza de que tú también vas a salir adelante junto con Él si estamos en su camino. Y si no estamos ni ahí con Él, bueno, ni ahí con Él, Él dice, bueno, no quieren nada conmigo, yo los respeto, yo quisiera estar ahí, pero los respeto. Y en esta palabra donde me va anunciando, donde me va llenando de su paz, me va llenando de su alegría, veamos el Espíritu Santo que nos da hoy día esa pilderita, esa gotita, esa lluvia de esta buena nueva de Cristo. Y nos dice en Mateo 11, 28, vengan a mí todos los que están fatigados y agobiados y yo los aliviaré, palabra de Dios, hermano, vengan a mí todos los agobiados, ¿quién está agobiado? Todos estamos agobiados, los fatigados, los que estamos tristes, los que estamos en problemas. El Señor dice, vengan a mí, a eso vine, a llevarlos, a poder ayudarlos, que yo los voy a aliviar, sí, Él nos alivia. A lo mejor yo creo que me los saque todos, en algunos momentos va a ser milagre y te saca todo, pero si no, el Señor te alivia ahí en medio, sigues con los dolores, sigues con la enfermedad, pero si entes algo, una alivia, un dolor compartido con su amor, con su vida, con su pasión, con su muerte, hermanos queridos, eso es lo que necesitamos hoy. Esa vida, esa confianza en Él, en creerle, Él me lo está diciendo, vengan a mí, yo no puedo ir donde ustedes porque ustedes si no me dan permiso, no. Por eso estoy con los abracitos abiertos en la cruz esperando para abrazarnos como lo hace en la resurrección. Así que hoy día, hermanitos queridos, estás agobiado, no vayas al tarot, no vayas a la droga, ya, y hay personas que su angustia llega a tal momento que llegan hasta perder la vida. Si estamos en esa angustia, críele al Señor, críele, y lleva este mensaje al que tú conoces, que está mal, a esa persona que no había que hacer porque estaba en la oscuridad total. Dile, aquí está el Señor, Él te va a aliviar. Es así, hermanitos queridos, es lo único que hoy día en este minuto de vida, en lo que estamos pasando, es creerle al Señor que dice, vengan a mí, yo los voy a aliviar. Vamos, vamos a Él y llevemos a tantos que están desesperados a esta luz que es el Señor. María Una entre todas fue la encogida, fuiste tu María, la elegida, madre del Señor, madre del Salvador. María 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 Llena de gracia y consuelo Ven a caminar con el pueblo Nuestra madre eres tú María María Llena de gracia y consuelo Venga a caminar con el pueblo Nuestra madre eres tú Ruega por nosotros, pecadores en la tierra Ruega por el pueblo que en su Dios espera María 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 María, llena de gracia y consuelo, ven a caminar con el pueblo, nuestra Madre eres tú. María, llena de gracia y consuelo, ven a caminar con el pueblo, nuestra Madre eres tú. Madre del Señor, Madre del Salvador, María, llena de gracia y consuelo, ven a caminar con el pueblo, nuestra Madre eres tú. María, llena de gracia y consuelo, ven a caminar con el pueblo, nuestra Madre eres tú. María, llena de gracia y consuelo, ven a caminar con el pueblo, nuestra Madre eres tú. María, llena de gracia y consuelo, ven a caminar con el pueblo, nuestra Madre eres tú. María, llena de gracia y consuelo, ven a caminar con el pueblo, nuestra Madre eres tú. María, llena de gracia y consuelo, ven a caminar con el pueblo, nuestra Madre eres tú.